Lo aprendimos hace 201 años y la sangre tiene memoria. La memoria de la libertad y la memoria de defenderla. La memoria de la solidaridad y la memoria de extenderla al resto del país. Saber que ese es el norte que tenemos cada uno, le da sentido a nuestra existencia. Pero no es lo mismo si eres mujer. Todas sabemos a la vez que hay tantos motivos para la celebración como para la indignación. Porque no importa hasta dónde llegues con tu trabajo, si eres mujer, algo debes estar haciendo mal. La bailoterapia era muy buena en la administración de un marón, pero insulsa en la administración de una mujer. No somos medidas con la misma vara. Ahora, 200 años después, Guayaquil vuelve a tener un desafío muy, muy grande, señor presidente, y no es competencia nuestra. Ahora es la delincuencia. La delincuencia que le está robando la vida y los sueños a los guayaquileños. Hoy, señor presidente, presento ante usted el proyecto de ley por la vida y la protección ciudadana. Que deroga la tabla del consumo de drogas sin criminalizar a las personas que consumen. Que permite el porte y tenencia de armas a quienes pasen rigurosos exámenes del Ministerio de Defensa. Que muestre la cara del delincuente y proteja la identidad de la víctima. Que exija saber qué antecedentes tienen los que deseen cruzar las fronteras. Eso, eso, señor presidente, está en esta ley. Que le hago entrega el día de hoy y que se sumará a las políticas gubernamentales que se empleen en el país para defender a los inocentes de los delincuentes. Desde Guayaquil para el resto de la nación. Y esta guerra guayaquileños es de todos. ¡Viva esta ciudad independiente! ¡Viva Guayaquil! ¡Que defiende a su gente!